Estas son algunas recomendaciones. Primera recomendación para prevenir el dengue es eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos. Segundo, evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Tercer punto, aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua. Cuarto punto, cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Por último, limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos. Mantener el césped corto, cambiar regularmente el agua de floreros, usar repelente para las picaduras de mosquitos y por último vacunarse contra el dengue.